Algo en tu cara me vacina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Muy bonito Algo en tu cara me vacina, será tu sonrisa Algo en tu cara me vacina, algo en tu cara me da vida Algo en tu cara me vacina, algo en tu cara me da vida Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!